a nosotros aportar en esta tarea también. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, y ahora nos vamos a un tema que es también de la mayor importancia. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela tras la posesión de Gustavo Petro, eso será pues el mismo día. Inclusive, el canciller que está designado por Petro, que desde luego no está en funciones, no es canciller, lo será Álvaro Leiva, ya estuvo reunido con las altas dignidades del gobierno de Caracas. Dignidades, vea usted lo que son las cosas de la vida. Pero, ¿qué va a pasar con ese restablecimiento de relaciones? ¿Cómo se van a establecer? ¿Con cuáles argumentos? Don Antonio Ledesma, exalcalde mayor de Caracas, hoy exiliado en España. Muy buenos días. Buenos días, mi entemado amigo, un abrazo para usted y para toda la audiencia. Bueno, su opinión sobre este restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que es el restablecimiento de las relaciones con el narcotráfico y con todos estos grupos de bandidos que pululan en Venezuela, pero que llegan de Colombia con una cocaína debajo del brazo. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que se va a hacer es formalizar esas relaciones, que de hecho vienen inundándose hace mucho tiempo. Estamos hablando de un régimen encabezado por alguien que está solicitado por su vínculo con el narcotráfico, Nicolás Maduro. No es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro es la cabeza de una corporación criminal. Y las relaciones de hecho con factores colombianos es de vieja data. No podemos dejar de recordar que fue el propio Chávez, avalado por Maduro, que era su canciller, el que estaba procurando en la comunidad internacional el reconocimiento o la deligerancia de los movimientos guerrilleros como el que encabezaba Marulanda. No nos olvidemos que ahora, no estamos hablando de hace 10, 15 años, sino de en este momento, el territorio de Venezuela es una suerte de guarida en donde se han ido a esconder los cabecillas de la FARO, del ELN o de la disidencia de la Marquetalia. Ha sido noticia de primera página. Han sido comentados en su programa de radio los acontecimientos que han tenido como protagonistas en distintas fases a Santris, a Gentil Duarte, recientemente a Iván Márquez, que han sido dados de baja o atacados por grupos que los persiguen. Y además, Venezuela se ha convertido en una pieza clave del eje del narcotráfico a nivel internacional. De allí que a mí me preocupa que pueda gente encandilar con este faro que van a encender para iluminar un escenario donde van a montar una escena de que las cosas van a cambiar, que van a restablecer relaciones. Las relaciones de un país donde todavía hay Estado de Derecho, todavía hay Estado de Derecho en Colombia, porque hay instituciones que funcionan, y un país que está lamentablemente a merced de una corporación criminal, porque en Venezuela no hay un Estado de Derecho, sino un narcoestado. Entonces, ¿de qué tipo de relaciones estamos hablando? Un narcoestado, pero un narcoestado que estamos creando aquí en Colombia. Ya se está hablando del acogimiento al Clan del Golfo y a las demás, al ELN y a las demás organizaciones narcomilitares que operan entre Colombia y Venezuela. De manera que vamos a ser un narcoestado en muy breve tiempo. ¿Será una unión de narcoestados? ¿Con cuáles efectos? Bueno, vea usted, cuando uno revisa la agenda del Foro de San Pablo, uno se encuentra que donde más avanza y se concretan los puntos establecidos como objetivos a conseguir o a conquistar desde el Grupo de Puebla, son aquellos enclaves donde tiene un peso significativo el narcotráfico. Viene ocurriendo en Venezuela, viene ocurriendo en Perú, viene ocurriendo en Bolivia, viene ocurriendo en Argentina. En Argentina el narcotráfico fue combatido de manera contundente por el presidente Macri, y especialmente el mérito se le atribuye a quien fuera su ministra de Justicia, la doctora Patricia Burry, de decir que este tema del narcotráfico, sus tentáculos en México, unidos a los tentáculos no menos largos y poderosos de Venezuela, van a querer hacer de América Latina ya no un territorio con gobiernos democráticos, sino un amplio cultivo de la coca con cárceles, que son los que van a tomar las decisiones a última hora. ¿Van a tomar las últimas decisiones? Claro que sí, porque esa es la característica de un narcoestado. Y estas relaciones diplomáticas, esto es un hecho. Estamos en jueves, el domingo se posesiona el presidente electo Petro, Gustavo Petro, y no sabemos si el restablecimiento de relaciones con Venezuela se haga ese domingo por la tarde o el lunes. Esto ya es un hecho, esto no es una posibilidad, don Antonio Ledesma. Sí, sí, estoy en tanto de la información que corre, que uno de los primeros eventos va a ser esta puesta en escena para informarle a las comunidades de Colombia y Venezuela que se restablecen las relaciones. Ahora, ¿qué tipo de relaciones? ¿Cuáles son las ventajas? Que se va a evitar el trauma que vive la gente a manos de los pelusos, de los coyotes, que controlan las trochas, porque la gente sigue huyendo de Venezuela, y la gente se trata de liberar o escapar de la muerte, porque en Venezuela lo que ronda es la muerte. Más allá de las burbujas que están colocando en Caracas, donde funcionan unos bodegones o unos supermercados, y van pintando y poniendo bonita la ruta por donde pasa la novia, la verdad verdadera es que en toda Venezuela sigue prevaleciendo una tragedia humanitaria, una catástrofe de dimensiones inconmensurables, donde los servicios públicos siguen siendo un verdadero tormento para los ciudadanos venezolanos. Y que en nuestro país, Maduro habla de diálogo, pero sigue metiendo presa a la gente, siguen persiguiendo a los medios de comunicación que sobreviven a través de un portal. Hubo una confesión de una empresa telefónica que reveló que estaban interfiriendo las comunicaciones de por lo menos un millón de personas. O sea, ¿de qué país estamos hablando nosotros? De un país donde todavía tenemos que estar en el exilio miles de venezolanos, que estamos en el destierro, más de siete millones de venezolanos, que en Venezuela están ofreciéndoles desde el día de ayer un bono miserable, humillante, a los educadores. Estamos hablando de educadores con PHD, con doctorado, con máster. Estamos hablando de profesionales que están ahora prácticamente deambulando por el mundo porque fueron echados a la calle, fueron despedidos de manera brutal por Hugo Chávez con el apoyo de Nicolás Maduro. Entonces, yo le digo a los colombianos, otra vez, aunque pareciera que nadie escarmiente en cabeza ajena, que cuiden sus instituciones. Las democracias tienen como columna para sostenerse las instituciones. Y cuando las instituciones dejan de funcionar, se va difuminando lo que es el sistema democrático. Y aquí los filobanos tienen una alta responsabilidad. Yo no tengo, no comparto esa tesis de que los pueblos son sabios y no se equivocan. No, a veces los pueblos se equivocan, como se equivocó en Venezuela y como se han equivocado en otras partes del mundo. Pero así como nos equivocamos, tenemos la posibilidad de rectificar. Y la única manera de hacer ejercicios de rectificaciones es donde haya democracia. Y por eso, para que perviva la democracia de Colombia, tienen ustedes que cuidar sus instituciones. Que en Colombia haya Estado de Derecho, que haya seguridad jurídica, que sobreviva al principio de la separación de poderes, porque esa es realmente la receta indispensable para no dejar morir de espíritu democrático el sistema que se ha dado ustedes allí en Colombia en medio de grandes dificultades y errores que se pueden corregir. Don Antonio, usted está exiliado en España. España es la madre patria y España tiene por qué comprendernos bien. Este discurso suyo que es más claro que el agua, estas realidades que usted plantea que son absolutamente indiscutibles, clarísimas, estamos en manos de un narcoestado. ¿Eso cómo se ve desde España? En España, este discurso suyo no asemella, la gente no lo comprende, no le importa. España está de espaldas a esta realidad dramática de una América hispana que se convirtió en una América narcotraficante. Nosotros veíamos España, yo desde niño, incluso más allá de España, que es la puerta para nosotros desde Europa, la veíamos en medio de guerra. Yo nací en 1955 gracias a la unión de mi madre con mi padre que llegó huyendo de la guerra en los años 40, finales de los años 40, de la crisis mundial. Nosotros veíamos España en Venezuela desde la panadería del Canario o desde la tienda que montó el gallego o desde los cultivos que desarrollaron muchos españoles que se cobijaron bajo el cielo venezolano. Bueno, ahora las cosas se invirtió. Ahora son los españoles que ven a Venezuela todos los días cuando miran que está pedaleando una bicicleta por Madrid o por Vigo un muchacho o una muchacha venezolana que se le haga la vida repartiendo comida. O vengan a Venezuela desde un consultorio médico donde ha ido a parar un médico venezolano. O lo ven desde una empresa petrolera o de energía que están, de ingenieros, de químicos, de físicos, de técnicos venezolanos que están instalando los aerogeneradores de las fuentes eólicas o están instalando los paneles solares de las fuentes fotovoltaicas que se están desarrollando en Europa. Así ven en Europa a Venezuela. Por supuesto que sí, están inquietos de preguntarse cómo es posible que un país como Venezuela esté en este momento con una crisis energética cuando tenemos una buena porción de reservas probadas de hidrocarburos. Y desde luego uno trata de reverberar esas narrativas para que en España entiendan que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, como ocurre ahora con los venezolanos que perdimos la democracia y todos los días nos levantamos con algún dejo de nostalgia, de melancolía evocando aquellos tiempos con problemas pero tan bonitos en los que vivíamos sin odio en los que vivíamos sin rencores en la que la educación de una u otra manera produjo el ascenso social que la gente escaló, mejoró sus condiciones de vida y donde la familia era de una u otra manera la referencia del entramado social de nuestro país. Ave María, así han sido estas relaciones estas relaciones entre América y España entre América y Europa y si esto pasa en España este desdén, esta manera tan curiosa de ver la realidad venezolana y de ver la realidad latinoamericana del norte ahora con Colombia donde se posesiona un régimen tan parecido al de España en los próximos días ¿qué decir tenemos de los otros países de Europa? los otros países de Europa no contamos no existimos, don Antonio Bueno, fíjense que se da en esta coyuntura doctor Londoño una paradoja porque mientras el nuevo gobierno de Colombia se apresta a reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela allí en de los mares en Inglaterra está legísimo de Venezuela se acaba de confirmar que Maduro no tiene legitimidad de origen y tampoco legitimidad de desempeño y en consecuencia el oro que está en las bóvedas de las instituciones financieras de Gran Bretaña se le niega a entregar a Maduro y permanece bajo resguardo de la figura que ellos avalan del gobierno interino ¿cómo se entiende esto? mientras un vecino que comparte con nosotros más de 2.200 kilómetros de frontera porosa dos países que tienen un origen histórico compartido porque somos hijos de la espada del libertador Simón Bolívar de Santander nos alumbra el mismo sol uno se levanta y el sur que está alumbrando allá en Cúcuta que está iluminando a la gente de San Antonio Beltácea y cuando nos acuesta cuando nos acostamos la luna que va apareciendo y que brilla es también compartida por colombianos y venezolanos tenemos la misma costumbre en Venezuela hay muchos colombianos pero ahora hay en Colombia más de 2 millones de venezolanos y resulta que el nuevo gobierno de Colombia le da la bendición de la legitimidad a Maduro mientras que factores de Europa siguen preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela Inaudit de manera de la Gran Bretaña con quien tenemos relaciones tan distantes aunque los británicos estuvieron acá nos acompañaron en la independencia de la Legión Británica fue definitiva por ejemplo en la batalla del Pantano de Vargas la Legión Británica murió allí fue herido mortalmente el coronel de la Legión Británica que se mantuvo ahora fíjense otra cosa doctor Otoño por ejemplo ¿qué va a hacer el nuevo gobierno con el hecho cierto de que Colombia forma parte de la OTAN? ¿qué va a hacer el nuevo gobierno por ejemplo con el tema de la denuncia la acusación que formuló de manera oficial el Estado colombiano porque no fue solo el presidente Iván Duque fue el Estado colombiano la nación colombiana que junto con otros presidentes del mundo presentaron una denuncia contra Maduro por la respetación de crímenes de la deshumanidad ¿qué va a hacer el nuevo gobierno de Colombia con el plan Colombia? Alentaron primero el presidente Pastán y luego el presidente Álvaro Uribe o sea ¿cómo va a competir por ejemplo un empresario benicolano un agricultor un ganadero del Táchira o del Estado Falcón o de Mérida de cualquier lugar de Venezuela en qué condiciones va a competir con su par colombiano cuando sabemos que en Venezuela en el Estado de Derecho hay una gran incertidumbre monetaria no se sabe si van a retomar o no los controles si van a seguir invadiendo o mejor dicho si van a continuar invadiendo porque ya lo hicieron en Varina hace algunos días invadieron una finca productiva de unos ganaderos del Estado de Varina pero así como invadieron millones de hectáreas uno se entera no sin sorpresa que Maduro le entregó a los iraníes a representantes del régimen iraní más de un millón de hectáreas en Venezuela pero ¿cómo se entiende eso? ¿cómo va a manejar eso Colombia? ¿y cómo lo ve la comunidad en las preguntas que yo me hago a usted aquí en el entrevistador? Preguntas muy válidas que no tienen respuestas sencillas el próximo la próxima semana cuando estemos hablando ya Colombia habrá restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela un Estado que alberga tranquilamente no la sublevación sino la criminalidad colombiana el narcotráfico colombiano del que vive gran parte del gobierno venezolano porque estamos hablando de muchos miles de millones de dólares es que la gente no entiende don Antonio y eso es curioso el valor la significación económica que tiene el narcotráfico estamos hablando de una producción de mil toneladas a cien dólares el gramo multiplique para que vea los miles de millones de dólares de los que disponen estos bandidos para su uso personal y para corromper las instituciones de un país y del otro don Antonio Leesma es la fuente de financiamiento de los planes invasionalistas ya no la invasión no es con cañones ni con guerrillas revolucionarias ya la invasión es a través del financiamiento de estos recursos que provienen de lo que se conoce como la economía pura el narcotráfico la explotación del oro hay que ver el crimen que se está cometiendo en la Amazonia venezolana están contaminando los ríos las cabeceras del caroní que es la fuente fundamental del complejo hidroeléctrico del Burio donde tenemos las represas de Macagua de Carhuac y de Tocoma es víctima actualmente de todas estas instrucciones de grupos irregulares que están allí ancorizados por el régimen de Maduro para hacer las explotaciones del oro y de otros minerales de un valor estratégico increíble ¿Cómo se van a manejar estos temas? ¿Qué es lo que va a hacer la diplomacia colombiana ante un gobierno que está en las condiciones en las circunstancias que nos describe don Antonio Ledesma desde su exilio en España? Don Antonio un abrazo muy estrecho y seguiremos conversando porque es la vida de América la que está en juego y eso nos obliga a hablar callar jamás Un abrazo un abrazo y arriba corazones Arriba corazones Antonio Ledesma exalcalde mayor de Caracas hoy exiliado en España estaba con nosotros en la hora de la verdad